Hoy es Viernes de Dolores, conmemoramos los sufrimientos de la Virgen Santísima como Madre Dolorosa al Pie de la Cruz. Segundo Dolor La huida a Egipto con Jesús y José Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser Tu Hijo tan pequeño y ya era perseguido de muerte, Él que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este día, y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del enemigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.